Beto Estupeñán, secretario del COE cantonal, señala que debe existir mayor compromiso ciudadano ante la pandemia del COVID-19. El uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento social deben ser acciones permanentes que deberán aplicar los ciudadanos dentro y fuera del hogar. Desde el COE cantonal, una vez realizado el cambio de semáforo, se analiza el comportamiento ciudadano, lo que ha permitido identificar puntos de mayor concentración masiva, entre ellos entidades bancarias, que no cumplen hasta el momento con los protocolos de bioseguridad. Todavía hay que afinar temas y detalles en cuanto a la atención al público en varias instituciones, sean estas públicas o privadas, en el marco de este 50% de aforo tanto de la población de usuarios internos como también de los usuarios externos. Pero indudablemente esto con el pasar de los días aspiramos, se solvente con las decisiones de parte de estas mismas instituciones que están siendo reguladas por el Comité de Operaciones de Emergencia y visitadas en muchos casos por la Comisaría Municipal. Estupeñán explica que todos los establecimientos comerciales, instituciones públicas, privadas e incluso iglesias, deben contar con su plan de bioseguridad y cumplir con el aforo permitido. En este trabajo pues hay que entender que desde el ingreso a estos establecimientos hasta en la parte interior o como en la salida, se deben cumplir estos protocolos, se deben cumplir pasos, estrategias para que la población esmeraldeña, tanto como digo los usuarios, pues no tengan en estos casos una mayor afectación. Con esta nueva modalidad, desde el COE cantonal se hace el llamado a todos los ciudadanos a respetar las medidas correspondientes para evitar el aumento de contagiados por COVID-19 y sobre todo el número de personas que han muerto por esta grave pandemia. En esta nueva normalidad de un semáforo amarillo, que no implica que la pandemia ya se ha ido o que no pueden existir contagios, no, es mucho más la responsabilidad desde cada uno de los hogares, el no generar discriminación, el aportar con la persona que está enferma y también con ustedes cumpliendo los protocolos o los rituales en sus casas y en cada uno de los lugares a donde van. Por lo tanto, un saludo cordial y siempre es necesario mantener los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.